vamos a hacer un churro para los negros simones de la montaña el panito con villegos hay ganado grandes hay ganas de ganas el panito con villegos la montaña el panito con villegos 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 la montaña ese ll cumbre ¡Gracias! 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 La familia castellana Hay que parar el clínica Hay que parar el clínica Hay que parar el bichuchillos Hay que parar el chingas llenos El calinero Por pendones Por piagos Por un biche marihuanos Por un biche marihuanos Hay que parar el chingas Hay que parar el clínico Chacol vamos Hay que parar el clínico Y yo soy chino chavaco Hay que parar el clínico Hay que parar el clínico Vamos Quato, pasos de 30% No vamos Y nos calamos Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Suscríbete al canal!